¿Puedo compartir tu pantalla? Déjame ver. Sí, si puedo compartir la pantalla. Ya. Bueno, Chira, les presento a la profe Catalina López. Ella es ingeniera civil química. Bueno, no sé si eres ingeniera o ingeniero. Yo soy ingeniera. Ingeniera. Afortunadamente ingeniera. Sí, con orgullo. Y magíster en... Recursos y medio ambiente hídrico. Eso. Bueno, en verdad, en mi nombre es Recursos Hídrico y Medio Ambiente, pero ahora le están cambiando el nombre. Pero yo alcancé hasta Recursos Hídrico y Medio Ambiente. Perfecto. Entonces, la profe... Y además, la profe tiene un emprendimiento de nanotecnología. ¡No! Exactamente. Me parece súper interesante. Y creo que nos va a hablar de eso, ¿cierto? Sí, les voy a... Bueno, en verdad, la clase la hice como principalmente enfocada... Bueno, tuve la suerte de conversar con algunos compañeros que están en la industria. Y justamente les pregunté, oigan, chiquillas, ¿qué opinión tienen ustedes sobre la importancia de la tecnología en el desarrollo de las técnicas? Y me dijeron así como, hagamos un debate. Y estuvimos mucho rato conversando con mis compañeros de generación. Yo no sé en qué momento como que cuando les dije la palabra tecnología se volvieron locos. Así que vamos a hacer unas pequeñas reflexiones. No son... Es una clase corta, no es una clase así como inmensamente larga. También para introducirme, porque lo más feal es que tarde o temprano van a tutarse conmigo. Y para que me conozcan, para que conversen conmigo. Y la idea es que todas las dudas que tengan, o todas las opiniones que tengan, las podamos ver. Como les dije, el tema que vamos a ver hoy día, no sé si se alcanza a ver, ¿se ve, cierto? Sí, sí se ve. ¿Se ve la presentación? Sí. Va, acá. Ya, hable nomás, chiquillos. Haga la chacharacha que pueda, porque la idea es que sea lo más interactiva posible. Vamos a hablar sobre la importancia de la tecnología en el desarrollo de la industria química. Bueno, lo primero que tenemos que entender también es que es la tecnología. O sea, como que en el fondo es como... Son palabras muy amplias. Y las vamos a focalizar en distintos casos, en distintos problemas que tenemos hoy, 2021, a partir de prepandemia o en pandemia, y ver efectivamente cuáles son los nuevos desafíos de ustedes, porque la formación que yo tuve es distinta a la formación que ustedes van a tener. Porque tienen necesidades diferentes. Y por supuesto que las necesidades que tuvieron nuestros abuelitos e ingenieros van a ser diferentes a las necesidades que tenemos ahora. Así que vamos a ir conversando con eso. Pero primero, me gustaría presentar. Yo soy Catalina López Espejo, es el nombre, es el apellido de mi madre. Yo soy ingeniera civil química. Mi magíster, como ya les había dicho, es de recursos hídricos y medio ambiente. Además de que estoy estudiando, y esperemos, finalizando teatro. Así que como que también tengo como esa otra área que me gusta también presentar. Mi profesión, en estos momentos, yo tengo dos, bueno, en verdad, dentro de muchos trabajos que tengo, tengo dos trabajos principales. Mi primer trabajo, que es el más importante, a pesar de que lo puse como I, es que soy académica de la universidad. Con mucho orgullo lo puedo decir, hace casi un año y medio, ya llevo tres semestres en la universidad. Estoy muy contenta, esto ha sido un buen desafío, y la verdad es que me encanta poder aportar mis conocimientos o lo que puedo saber para que ustedes puedan aprender. Además de tener un emprendimiento, y yo me dedico justamente al área del desarrollo técnico de mi empresa que se llama Cateo2. Es un emprendimiento chileno que después vamos a conversar de qué trata. ¿Cuáles son mis áreas de interés? Esto es muy mi universo. ¿Cuáles son mis áreas de interés? Mis áreas de interés son el cambio climático y la contaminación atmosférica. De hecho, de eso se trata a mi magister. La otra área de interés que ya estamos desarrollando a partir de otras cosas. Perdón, chiquillos, porque justo hay una construcción al lado de mi casa, acá en Rancavo, como que están arreglando la casa, así que se van a escuchar ciertos ruidos. Pero si tengo que repetir, me avisan nomás. La otra área de interés que tengo, que me gusta mucho y que está muy a la par de lo que estamos desarrollando ahora como nuevas industrias es el tema de la automatización y por supuesto la aplicación de la inteligencia artificial. Eso es un tema que está empezando a salir desde más o menos hace unos 5 años, 4 años, pero es súper importante y se viene con todo y va a ser un desarrollo de un momento para otro, va a ser muy, ha sido muy drástico. Lo vamos a conversar después. Y otra área de interés, porque por supuesto que no existe ciencia ni tecnología si no hay conciencia social, es que, bueno, por supuesto que yo, como toda persona, quiero la igualdad entre hombres y mujeres, además de tratar de preservar la equidad social, es decir, que todos podamos tener acceso a distintas cosas de forma equitativa. Actualmente, mi docencia se dedica a tres áreas, a la dinámica, al control de procesos, a la simulación de procesos, además de que estoy haciendo junto con la profesora Gabriela el ramo del fenómeno de transporte. La foto, como que busqué la foto menos pandémica, pero no encontré ninguna foto en donde estuviera en el laboratorio sin mascarilla, es cuando estamos haciendo el desarrollo de nuestro producto de nanotecnología, que les voy a comentar más o menos de qué trata a posteriori. ¿Hasta ahora les queda alguna duda, chiquillos? No, profe. No, profe. Todo bien. No, profe. Vuelvo a pedir disculpas por el ruido ambiental, así que... Pero cualquier cosa me dicen. Entonces, lo primero, cuando hablamos de tecnología, tenemos que decir ¿qué es la tecnología? La tecnología es la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos. Entonces, nosotros realmente tenemos que tener un desarrollo científico más o menos avanzado, y a partir de estos conocimientos, tenemos que aplicarlos y ¿para qué? Para resolver algún tipo de problema. ¿Qué tipo de problema? Cualquier tipo de problema que podamos necesitar, ya sea problemas que son netamente matemáticos, problemas que son de contaminación, o problemas ambientales, o problemas que tengan distintos tipos de industrias. Luego vamos a hablar más o menos de que en realidad la industria química es muy grande, y la industria química no solo tiene que ver con la química propiamente tal, sino que también tiene que ver con procesos de transformación. Constituye un conjunto de conocimientos científicamente ordenados que permiten diseñar y crear bien esos servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente, así como la satisfacción de las necesidades individuales esenciales y las aspiraciones de la humanidad. Entonces, viene de cajón preguntarse cuál es el nexo que tienen la ciencia y la tecnología, para poder entender que en realidad, uno cuando hace ciencia también, o sea, cuando uno hace tecnología, hace ciencia de forma directa, y también la idea de la ciencia es justamente poder posteriormente aplicar las tecnologías. Entonces, podemos definir la ciencia como la obtención del conocimiento, o la búsqueda de la verdad. Con eso me refiero a buscar demostraciones, analizar fenómenos físicos, o sea, cosas que son finalmente hallar algún tipo de nueva verdad o de verdad comprobada a partir justamente del desarrollo del conocimiento. La tecnología, por otro lado, es el conocimiento que ya se obtuvo por la ciencia aplicado de manera racional y ordenada para resolver un problema. El paradigma que, o sea, perdón, el problema que quiere solucionar la tecnología es mejorar la eficiencia de lo que ya habíamos encontrado. O sea, pueden existir hallazgos científicos, la idea de la tecnología es hacer que estos hallazgos finalmente se puedan llevar a la práctica. Como les dije, ambos suelen apoyarse mutuamente, porque la ciencia utiliza la tecnología para poder investigar y la tecnología utiliza la ciencia para resolver un problema. ¿Hasta ahí, chiquillas, se entiende? Sí, profesor. Va, acá. Bueno, antes de hablar de tecnología, uy, no sé qué me pasó ahí, después lo voy a arreglar. Mejor lo arreglo al tiro, perdón por ese lapsus. Lo voy a arreglar y después vamos a seguir presentando. Porque esa diapositiva la voy a presentar después. ¿Se ve todavía? Sí, profesora. Bacán. Bueno, antes de darle la charla de la tecnología, les quiero contar que en realidad la tecnología ha cambiado. La tecnología, que es la aplicación del conocimiento, por supuesto que tiene que ver con el acceso a este mismo. Y como ustedes saben, el conocimiento, la verdad, es que ha mutado. O sea, lo que sabíamos en el siglo XV no es lo mismo que sabemos en el siglo XXI. Por lo tanto, nosotros podríamos dar grandes hitos que son las denominadas revoluciones industriales. ¿Por qué es muy importante para nosotros como futuros ingenieros del proceso de las revoluciones industriales? Porque en el fondo nosotros trabajamos con procesos industriales en alguna medida. La primera gran revolución industrial, todo el mundo la conoce, está más o menos situada al final del siglo XVIII, es la generación del vapor. O sea, es finalmente la combustión y el desarrollo del primer telar mecánico. Entonces, ya pasamos de un modelo que era seres humanos haciéndolas, como podríamos decir, la manufactura, a tener una máquina que lo hace en mayor tiempo, con mayor eficiencia y probablemente con mayor capacidad de repetirlo a lo largo del tiempo. Luego, llegamos a la nueva revolución industrial, que esto se puede situar entre los 1800, a finales de los 1800 o a principios del 1900. Esto ya es la producción en cadena. Comienza a aparecer la energía eléctrica y la primera cadena de montajes. Ahí podemos ver en nuestra imagen cómo tenemos el montaje de los autos. Es decir, estamos hablando de la serialidad. Esa es la gran segunda revolución industrial, que generalmente se asocia también con la primera, como que el salto que hubo entre la primera y la segunda revolución industrial, como que no existe un momento en donde hubo un estanque, como que siempre fue una mejora continua hasta llegar a la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial pasó por guerras, pasó por la primera o segunda guerra mundial, luego la guerra fría. Y con todo lo que eso implica, estamos hablando de una tercera revolución industrial, ya más o menos en los años 90. Cuando hablamos de la automatización, se empezaron a hablar estos términos, más o menos a partir de los años 70, finales de los 70, principios de los 80, pero cambiamos un poco la forma de hacer, en vez de que sean humanos controlando las máquinas, ya vamos a estar empezando a generar los primeros modelos de robots. Robots que también son controlados de forma remota o de forma presencial, por distintos operarios o personas que se encargan de que este proceso se lleve acá. Y últimamente, se está hablando de una cuarta revolución industrial, o la industria 4.0, que es lo que les voy a mostrar el día de hoy, en donde ya existe esta automatización, ya existen estas tecnologías de información y electrónica utilizadas de forma amplia en las distintas industrias, pero ahora necesitamos que todo esto sea lo más remoto posible y de la forma más automatizada y más controlada. ¿Para qué? Para finalmente conseguir que nuestro producto tenga un estándar de calidad fijo. Entonces, estamos hablando ahora de un nuevo producto, perdón, de una nueva industria, que es una industria que justamente busca productos inteligentes. ¿Cómo nosotros hacemos que el producto sea inteligente? Es decir, óptimo. Es modificando nuestras condiciones en la industria. Entonces, empiezan a aparecer sistemas ciberfísicos, la hiperconectividad, que es algo que ahora nosotros podemos ver en pandemia, las grandes sumas de datos que vamos a poder computar, automatizaciones remotas, y en realidad estamos viendo que cada día se necesitan menos personas para poder llevar a cabo algunas labores dentro de la industria. Chiquillos, ¿se entiende esto? ¿Les hace sentido? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Este es claro. Bueno, yo creo que ustedes más que todos nosotros vieron la diferencia, bueno, nosotros también lo vimos en el trabajo, pero ustedes lo vieron ya en la parte ya finalizada en su colegio, o esperando de poder ingresar a la universidad, y ahora con la universidad se están viendo que en realidad nosotros tenemos de un año para otro un cambio brutal. O sea, la pandemia nos exigió encerrarnos, nos exigió automatizar, y nos exigió también tener sistemas remotos. La cuarta revolución industrial se ha estado hablando de más o menos los 2017, 2018, se está hablando de que se viene, se viene, se viene, se viene, por favor tengan cuidado, ojo, se viene, esto se va a venir en algún momento, y todos pensábamos que iba a ser algo gradual durante la década de los 2020. Pero la crisis sanitaria, que fue a nivel mundial, exigió que todas estas automatizaciones se empezaran a desarrollar antes y de forma más brutal que lo que nosotros estábamos esperando qué es lo que estábamos esperando nosotros, que iba a ser suavemente durante la década. Eso tiene ciertas ventajas. Obvio que tiene ventajas poder trabajar desde la casa, obvio que tiene ventajas poder controlar un sistema de forma remota, pero también tiene ciertas desventajas que las vamos a conversar conforme avanzamos con la presentación. Entonces, ¿qué habla de la industria 4.0? Como les digo, es un término relativamente nuevo, pero que está tomando fuerza ahora conforme pasan los años. Hablamos del uso masivo de la robótica. Si bien la robótica ya se veía anteriormente, ahora es un uso masivo y es un uso global. La simulación de los distintos procesos ya no es necesario. Hacer el proceso, o sea, ya no es necesario mezclar los reactivos para obtener un producto, si nosotros lo podemos hacer en el computador. ¿Eso qué significa? Que en realidad podemos disminuir costos y podemos analizar distintas variables solamente con el uso de tecnología computacional aplicada justamente a estas simulaciones. Sistemas de integración, o sea, sistemas que en realidad integran distintos factores de nuestra industria. El internet de las cosas. O sea, nosotros hablamos ahora de que internet está... Finalmente antes uno revisaba en enciclopedias lo que tenía que sacar. O tenía que hacer los cálculos, o tenía que demorarse un poco más de tiempo para poder conseguir alguna información. Ahora simplemente uno busca por internet y encuentra todo. Lo que tiene también, como les digo, la gran ventaja de que existe un acceso relativamente universal al conocimiento. O sea, ustedes en Chile pueden acceder a la información en el momento de lo que está pasando en Estados Unidos. Eso también trae consigo otros desafíos que tiene, como siempre, también se señala que existen también censuras, existen otros en algunos sectores, especialmente en sectores donde hay un mayor nivel de pobreza, un menor acceso a internet, en donde existe cierto como resguardo, algo así, también existe la información que se va a entregar. Pero a partir de ahora estamos cambiando la forma de ver el mundo y que en realidad internet está pasando a ser una necesidad fundamental del ser humano, así como el agua y la luz. También estamos viendo temas de ciberseguridad, porque si tenemos acceso a todo, ahora ya no nos van a entrar a... o sea, obvio que nos pueden entrar a robar las cosas, pero también existe otro peligro, que nos roben nuestros datos, que nos roben nuestra información, no solo nuestra información personal, sino que nuestra información industrial, con el fin de duplicar nuestro proceso o sencillamente dañarlo, que eso también tiene que ver, son temas de ciberseguridad. El cloud computing habla de que en realidad uno puede tener toda su información no necesariamente en un disco físico, sino que en una nube que está en algún espacio en donde la información puede ser recibida por distintos lados del mundo. O sea, antes nosotros trabajábamos con disquetes, o con CD, o que teníamos que andar con nuestro computador, o que teníamos que andar con las cosas que realmente usamos. Ahora simplemente con un acceso a internet podemos acceder a la nube y con eso podemos tener distintos datos. Los modelos 3D, ya existen impresoras de tercera dimensión, o sea, ya es más fácil el generar, y la realidad aumentada también es un tema importante, quizás no nos afecta directamente como futuros ingenieros químicos, pero es un tema que se ve y también se puede aplicar en nuestra industria. Además de la recopilación de grandes datos. O sea, ahora, gracias a la nueva capacidad tecnológica, nosotros podemos ya no trabajar con una base de datos de 500 o 1.000 números, sino que podemos trabajar con millones de datos, lo que hace que nuestro proceso sea más robusto, es decir, con menos posibilidades de que tenga errores, y generar otro tipo de productos que antes no se podían generar directamente por la capacidad computacional. ¿Les hace sentido esto, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Cuando yo entré a estudiar, yo entré a estudiar en el año 2009, en el año 2009, nosotros, claro, simulábamos procesos, existía el Internet de las cosas, existía el tema de la ciberseguridad, pero, por ejemplo, cosas como el cloud computing no existían, o sea, que no existían estas nubes. Tampoco la robótica era más cara, ahora está más económica, también con el desarrollo de las impresiones 3D. O sea, en realidad, como que existen hartos cambios desde, igual llevo 12, 13 años más o menos fuera de la universidad, o sea, 12 años desde que entré a la universidad, así que en realidad han habido cambios. Y uno dice, claro, son 13 años, igual es harto, pero no es tanto si uno se pone a pensar que nosotros llevamos al menos, ¿cuántos? 10.000 años de evolución, o sea, como que en realidad en 10 años ha habido un cambio tan brutal y tan grande que en realidad, si lo vemos como en escala de la humanidad, es corto y es violento. Por eso nosotros tenemos que, como futuros ingenieros químicos, adaptarnos justamente a esto y adaptarnos más o menos rápido. ¿Por qué? Porque en verdad nuestro sector, el sector de la industria química, propiamente tal, en realidad va a ser sumamente favorecido o afectado por el tema de la industria 4.0, es decir, de las nuevas industrias. Aquí nosotros podemos ver, claro, evidentemente la tecnología aeroespacial se va a pegar un salto brutal ahora que tenemos mayor capacidad de computar datos, pero también la química, la construcción, las forestales, la industria metalúrgica, la fabricación industrial, la electrónica, el tema automotriz, la logística, etc. Por lo tanto, para nosotros es algo importante poder adaptarnos, o si no, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ser obsoletos. Y no tiene gracia ser obsoleto ahora si el mundo está cambiando de forma tan abismante. Entonces, ahora ya no vemos esa industria donde estaban las personas construyendo o las personas monitoreando, sino que ahora podemos ver industrias que están automatizadas o robotizadas y con sistemas de control que pueden ser remotos o pueden ser en las plantas. Si se dan cuenta, antes aquí podríamos haber tenido al menos 20 o 30 personas dentro de esta imagen y en estos momentos solo tenemos dos. ¿Qué significa eso? Que la industria va a tener un impacto grande en la generación de empleos, la necesidad de tener nuevos empleos que tengan que ver con el desarrollo de tecnologías de la información, programación y seguridad como cibernética, llegan a ser mucho más, llegan ahora a parecer como tecnologías emergentes al lado de otras cosas que eran el simplemente hacer o calcular bien. Al mismo tiempo, nosotros como ingenieros pasamos de estar haciendo hojas de cálculo, de tener reglas de cálculo, a algo mucho más automatizado que tiene otras complejidades. Ahora hay mucha información y como hay tanta información, uno tiene que saber y aplicar su criterio para poder elegirlo. Entonces, la verdad es que los desafíos que tenían antes nuestros padres o nuestros abuelos como ingenieros eran diferentes a los que tenemos nosotros ahora como futuros ingenieros y como ingenieros en estos momentos. O sea, la necesidad de actualización y la necesidad de tecnologización se hace imperante. Además, le sumamos otro punto. Nosotros, bueno, eso se hace desde hace mucho tiempo, pero el pic de la globalización y el pic del trabajo remoto nos hace pensar que ahora no solamente vamos a tener como competencia a nuestros colegas chilenos, sino que vamos a tener a todo el mundo queriendo trabajar en cualquier parte del mundo, lo que puede ser bueno para nosotros también, en cualquier parte del mundo de forma remota. Es decir, ahora podría trabajar un chino acá, no estando en Chile, por ejemplo. Y así estamos viendo también la necesidad de que nosotros tengamos un valor agregado adicional al solo hecho de ser buenos ingenieros o buenos calculistas, sino que también vamos a tener que adaptarnos a estas nuevas tecnologías, ver efectivamente qué es lo que nosotros podemos aportar y capacitarnos. En verdad, esta era es la era de la especialización. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. ¿Tienen alguna reflexión? Disculpa, a mí me gustaría agregar que esto de la especialización y del autoaprendizaje, del aprender a aprender, eso es súper importante, porque si ustedes, voy a inventar, quieren aprender a usar Excel, que es una herramienta hoy día súper básica, y que es lo mínimo, es el piso para que les van a pedir a ustedes en una práctica, por ejemplo. No esperen a que en la universidad haya un curso donde les enseñen a hacer macros en Excel, por ejemplo. Ustedes tienen que aprender, y lo que decía la profe, de identificar, existe un montón de información en la red, identificar aquella que es relevante, y por ejemplo, utilizarla a nuestro favor, como por ejemplo, entrar a YouTube, donde hay un montón de tutoriales de Excel gratuitos, y entonces ustedes también aprovechen esas instancias para aprender. Eso, sorry si me extendí. No, súper bien, y de hecho yo me voy a colgar también de lo mismo, hay un gran problema que tenemos en estos momentos 2021, y que se, como podrías decir, que se enrostró de forma evidente durante la pandemia. Es que en realidad, se hablaba mucho de que las nuevas generaciones venían con el celular, con el computador naciendo. Pero en realidad, una cosa es saber comunicarse con el computador, y otra cosa es realmente saber utilizarlo a nuestro favor de forma profesional. A ese término se les está hablando como alfabetización digital. No necesariamente te lo van a entregar en un plantel universitario. Uno puede aprender solo, pero uno está suponiendo que en realidad en el fondo son cosas que uno tiene que saber. Típico, ya me voy a meter en algo a lo mejor muy nada que ver, pero ahora ya no sé qué tan importante podría ser el hecho de que en el colegio te enseñen matemáticas para calcular, sino que te podrían enseñar a programar o a aplicar la lógica. En realidad son temas que también vienen con un cambio en el sistema, y como les digo también, el cambio fue tan rápido que al sistema le cuesta adaptarse. La respuesta del sistema va a tener un poco de tiempo. Y claro, nosotros nos quedamos entre medio. O sea, estamos hablando de que desde el 70 no ha habido una modificación en la forma de enseñar, al menos en los colegios, y nosotros nos quedamos entre medio. Tenemos que actualizarnos y tenemos que actualizarnos de una forma rápida. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Actualícense de la forma más autodidacta posible. Ahora, yo creo que el estudiar en una universidad te da un punto a favor. El punto a favor más grande que tenés en la universidad es que tú tienes docentes que te pueden ayudar. Pero no se quedan solo con lo que les decimos nosotros, porque en el fondo, lo que les decimos nosotros llega a ser una parte de lo que van a poder tener el conocimiento. Y eso es muy importante, chiquillos, es muy importante, porque nosotros podemos actualizar todo lo que podamos nuestras clases para que justamente sean lo más contemporáneos, pero siempre el tiempo de respuesta es menos rápido que lo que realmente nosotros vamos a poder hacer como docentes. Por eso la necesidad de estar actualizado e informado es primordial y relevante. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna crítica, o decirme, no, en realidad, profe, usted está hablando puras tonteras, como que no tiene nada que ver con nuestra realidad, el hecho de tecnologizarnos y cosas así. No, profe, está bacán lo que dice. Bacán, entonces, Rodrigo, yo te quiero bien tecnologizado después. Ya, vamos a seguir con lo que, bueno, en verdad es lo mismo que estamos viendo hasta ahora, que es justamente nuestra revolución específicamente, qué cosas a nosotros nos interesa hoy, 2021, abril del 2021, qué cosas nos pueden interesar en la industria química, y cuál va a ser el efecto en particular con distintas industrias que nosotros vamos, que tenemos presentes en el país o a nivel mundial. Bueno, no todas las tecnologías, y eso es verdad, no todas las tecnologías van a recibir el mismo impacto. Por ejemplo, la tecnología de los alimentos, no ha existido una revolución tan potente, más allá del tema de los organismos genéticamente modificados y el tema de los pesticidas, que haya modificado, por ejemplo, la producción agrícola. Como que, claro, podemos haber tecnologización, pero en realidad, nosotros para las cosas agrícolas tenemos que esperar que crezcan, tenemos que darles agüita, como que son cosas que no dependen netamente de nosotros. No así, por ejemplo, los insumos médicos, las maquinarias, que realmente sí se ven impactados de forma directa con justamente la cantidad de tecnología que nosotros podamos disponer en el momento, o las nuevas tecnologías que aparecen. ¿Qué cosas a nosotros nos interesa que tengamos que tener conciencia de que las necesitamos? La automatización, la tecnología inteligente, que también tiene que ver con el tema de la automatización, tecnologías para la gestión. Un gran problema que nosotros también nos vemos enfrentados es que, en realidad, como ingenieros químicos, tenemos que hacer como de todo un poco. Mucho en las industrias nos pasa que nosotros somos realmente lo que se debería conocer como industriales. Como que nosotros no somos, como que siempre cuando uno entra a estudiar química cree que va a haber muchas cosas químicas. Sí, nosotros nos basamos en la física química, en la fisicoquímica, en la química y en los fenómenos de transporte, que son las bases de las químicas. Pero en realidad nosotros no somos científicos, somos finalmente los que vamos a ver temas de gestión, ver temas de administración y ver temas de logística, de cómo conseguir efectivamente que nuestros productos se formen. Así que vamos a tener que ir más allá de netamente el producto o la operación en sí, o la reacción química, o cómo se transforma esto en esto otro, sino que vamos a tener que verlo de una forma un poco más macro. Como les digo, también algo que no nos afecta tan directamente, porque siempre está el informático que lo hace, pero también lo tenemos que tener en cuenta que es el tema de la tic-dato, la minería de datos. O sea, como les digo, lo que antes se podía hacer, se hacían dos líneas, ahora se tiene que hacer un millón de, o sea, los datos teníamos dos o tres datos y que con eso teníamos que hacer, no sé, una aproximación, ahora se hace con miles de millones de datos. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos más capacidad para poder retener estos mismos. Y, como les vuelvo a decir, y esto es súper importante, la especialización. La especialización y la autocapacitación van a ser esenciales en esta nueva revolución tecnológica. Ya. Entonces, recapitulando, las nuevas necesidades son tecnología inteligente, especialización, automatización, big data y tecnología para la gestión. Ya. Vamos a cerrar esta parte como de qué es lo que ahora vamos a necesitar y la tachara de las revoluciones industriales para contarles que en realidad una cosa es todos los avances que tenemos y otra cosa que también nos está diferenciando con las generaciones anteriores es que nuestro mundo está cambiando. Para bien o para mal, nuestro mundo está teniendo distintas modificaciones. Lo que para los años 50 no era un problema, para nosotros sí lo es. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, ahí yo voy a empezar a dar la tachara de mi especialización. Estamos hablando del cambio climático y el acceso a los recursos hídricos. Y en general a los accesos a los recursos. Nosotros, durante estas últimas cuatro o cinco décadas, hemos experimentado un aumento bastante significativo en la cantidad, digamos, de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente mostrados con el CO2, que en realidad está favoreciendo esto que nosotros denominamos cambio climático. Con cambio climático, o sea, es importante destacar que el cambio climático no es necesariamente el calentamiento global, sino que justamente, como dice su nombre, son cambios en las condiciones climáticas que se pueden detectar en comparación con en un periodo largo de 30 años. Es decir, nosotros vamos a tomar un tiempo de 30 años y los vamos a comparar con sus predecesores y realmente hubieron modificaciones en cuanto al nivel de precipitaciones, las temperaturas máximas que se alcanzan, cómo está distribuido el invierno y el verano, cosas de ese estilo. Y realmente ahí nosotros podemos ver una especie de cambio climático. Esto es a nivel mundial. Y en particular, para Chile, es un tema bien importante porque nosotros, por nuestro tipo de geografía y por nuestros tipos de suelo, además de por nuestros recursos, somos una de las naciones que más impacto va a tener conforme avanza este cambio climático. Nosotros nos estamos desertificando, al menos en la zona norte. Lo que significa, norte estoy hablando de Concepción para arriba, lo que significa que en realidad ya nuestra agricultura va a modificarse, nuestro acceso a servicios va a modificarse y en realidad hay que tener conciencia de que no todo lo que ya se ha hecho en estos momentos nos va a servir. Y vamos a necesitar aplicar los nuevos conocimientos que nos da las ciencias o los conocimientos que ya tenemos en las ciencias para generar nuevas tecnologías en fin de disminuir o aplacar o compensar estos efectos en las variaciones de las condiciones que tenemos en este mundo. ¿Se entiende esto, chiquillos? Sí, y además también puse aquí un gráfico de que habla de la producción anual de toneladas de plásticos. Evidentemente existe un aumento impactante en la producción de los plásticos. ¿Eso qué significa? ¿Qué hacemos con los plásticos? Los plásticos se depositan en algún repositorio y ya se está hablando de microplásticos que se ven en los pescados. Uno está comiendo, cuando come pescado, come plástico. Yo sí es con muchas cosas en realidad. O sea, no solo el plástico del pescado, como que existen muchos otros tipos de impactos que tiene justamente esta tecnología de plásticos. El chat dice microplástico en la lluvia, sí. Entre millones de otras cosas que se pueden ver y en realidad, como les digo, el mundo que nos dejaron nuestros padres y que fue como... El mundo que nos dejaron nuestros padres o nuestros abuelos es el mundo que nosotros tenemos que tratar y que va a ser el impacto que le vamos a dejar a nuestros hijos. Así que es súper importante darse cuenta que existe una modificación en las condiciones. Y también, bueno, por supuesto que yo lo tengo que tomar y que ya les había dicho justamente que nuestro estrés hídrico es altísimo. Como les dije, desde como Chillán, Concepción, hacia el norte, tenemos un estrés hídrico extremadamente alto. ¿Eso qué significa? Que en realidad nosotros como chilenos estamos usando, o sea, la parte norte de Chile, usamos más agua de la que nosotros tenemos. ¿Y de dónde sale el agua? O sea, como que tampoco podemos generar agua de la nada. Entonces, aquí viene lo que nosotros decimos como realmente se necesita más agua de la que tenemos. ¿Qué hacemos? Generamos nuevas tecnologías en pos de suplir esta necesidad de agua. Recircular, tratar aguas, tratar el agua de mar, por ejemplo, o algún tipo de tecnología que yo estoy, que en estos momentos no se me está ocurriendo, para poder justamente hacer que este estrés baje. Porque ¿qué significa que existe un estrés hídrico? Si existe un estrés hídrico, va a haber gente que va a ser desfavorecida directamente con esto. Por ejemplo, clásico, podemos ver el caso de Petorca. Gente que no tiene acceso a agua y que les tienen que dar con camiones, o sea, les tienen que dar unas dosis de agua para poder sobrellevar su vida. Es decir, ni siquiera tienen para poder mantener animales, para poder generar negocios, y así vamos a empezar a mutar. Entonces, aquí viene nuestra necesidad y nuestra premura como futuros ingenieros químicos, que nosotros estamos inmersos en un medio ambiente. Y este medio ambiente hay que tratar de alguna forma modificar las condiciones en pos de que esto mejore para aumentar la calidad de vida de nuestro ciudadano. Y aquí, obvio que tiene que ver mucho la tecnología, porque en realidad, con distintos desarrollos tecnológicos, nosotros vamos a poder hacer modificaciones a nuestro ambiente, a lo mejor de forma local o de forma global. Aquí empezamos a aparecer, y esto se está viendo harto desde que empezó el tema de la pandemia, se empezó a gritar por la economía circular. Las típicas de las 5Rs se escuchan mucho más que antes, obvio, yo insisto, en el año 2009, con suerte existían esas, con suerte existían esos como dispositivos, esos como containers, en verdad, son esos basureros de colores, ahora están en todos lados, y así empezamos a ver temas de economía circular. Una nueva, una nueva lógica, una nueva corriente lógica de, perdón por el ruido chiquillo, una nueva corriente lógica que habla de la... Claro, y empezamos solo con las 3Rs, claro, porque entonces nosotros teníamos, era reducir, reutilizar y reciclar. Ahora ya tenemos 5Rs, o sea, ya estamos modificando esta cuestión y quizás después van a ser muchas más. Se está hablando ahora, que es algo que me gusta mucho, que se dice en las nuevas industrias, que en realidad una industria que tiene subproductos o desechos es una industria poco óptima. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo podemos utilizar de algo. Y si no se utiliza para la industria brevemente tal, va a haber otra industria que lo va a poder utilizar. Así que la economía circular a nosotros como ingenieros químicos, que estamos muy ligados con el tema ambiental, muy ligados chiquillos, nosotros, gran parte de ustedes en un futuro va a poder trabajar en cosas relacionadas con el medio ambiente, en verdad, para nosotros el tema de la economía circular y la sustentabilidad es un tema vigente. El uso, y no es solo un tema teórico, sino que también es el uso de nuestras aplicaciones, de todo lo que vamos a aprender durante este ciclo de aprendizajes como por la carrera. Todo lo que ustedes van a aprender en la carrera lo van a tener que aplicar en pos de alguna cosa que quizás ni siquiera van a ver dentro de la carrera. Por ejemplo, redefinir. Redefinir habla de diseños. ¿Qué es un diseño? En realidad es una tecnología. ¿Por qué? Porque aplicamos finalmente, aplicamos conceptos científicos para poder redefinir justamente nuestros productos y así poder disminuir la cantidad de residuos que se emiten. Por ejemplo, reducir. Reducir está directamente relacionado con las tecnologías. Mejorar la calidad de la... Espera, ¿alguien me abrió en el chat? El cambio de las botellas a unas con menos plástico. Eso, por ejemplo, es una redefinición. También tiene que ver harto con la reducción de contaminantes, mejoras de tecnologías, reutilización. Todo se puede reutilizar de alguna forma. Y el reciclo. O sea, todo eso, insisto, estos temas, nosotros como hace unos 10 años no se hablaban. Y ahora se tienen que meter hasta en la sopa. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos dando cuenta que había fuga de plata. Si en realidad no es tanto porque amamos el medio ambiente igual. Obvio, sí, amamos el medio ambiente. Pero no es solo porque se ama tanto el medio ambiente, sino que porque también igual se pierde algo de lucas. Pues si podemos ganar un poco más de lucas, va a ser mucho mejor. Y si además favorecemos el medio ambiente, qué mejor que eso. ¿Se entiende esto, chiquillos? ¿Se entiende la motivación de por qué hay que utilizar las tecnologías para poder ir en pos del medio ambiente y también en pos de los nuevos tiempos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Están muy motivados ahora? Dicen así como, oh, qué ganas de aprender para poder utilizar cosas. Sí, por la plata. ¿Se abarata el costo de producción con el reciclado? Sí, pues se abarata el costo de producción. Y además existen muchas iniciativas a niveles estatales que están como, sí, por el medio ambiente. Muy bien. También, obvio, pues les conviene a las empresas. Ahora, claro, en Chile en estos momentos, hoy, 2021, abril, no existen, existen algunos fomentos a la reutilización y principalmente el tema de reciclaje, que el uso de bolsas plásticas, la eliminación del uso de las bolsas plásticas y todo ese tipo de cosas. Pero en el fondo, esto nos está gritando que si no es hoy, va a ser mañana. Pero no va a ser mañana en 20 años, va a ser en 2 o 3 años que nos van a decir, todas las industrias van a necesitar un ciclo de economía circular. O todas las industrias van a tener que aumentar nuestras normativas ambientales. ¿Por qué? Porque en el fondo, claro, ley REM. Porque en el fondo, nosotros vamos a necesitar que nuestro ambiente, en realidad, pueda solventar todo lo que hay. Si en realidad el tema del cambio climático, la disponibilidad hídrica, la disponibilidad de recursos, es un tema grave. O sea, se habla de que de aquí a 50 años van a haber migraciones masivas, migraciones climáticas, porque no va a haber agua en algunas zonas. ¿Y eso qué significa? Que va a haber gente que se va a trasladar hasta algún país que no esté tan perjudicado. Eso significa, van a haber más personas, va a haber más necesidades, y vamos a tener que, en realidad, adaptarnos a eso. Y todo eso, en realidad, sí tiene que ver con la tecnología. Y me gusta dejar bien en claro que, en realidad, nosotros como ingenieros tenemos que estar preparados para eso. Porque quizás en este momento, como les dije, no hay normativas ambientales tan severas, tan severas, igual hay varias, hay varias, en realidad hay muchas. Pero, en el futuro van a haber más. Y en el futuro va a haber una especie de incentivo a la mejora en cuanto a todo este tipo de cosas. Si no es solo por la plata en estos momentos, porque en realidad uno reduce su producción, va a ser en algún momento incentivado por el Estado. Por eso, hay que esperar. Y aquí viene la parte divertida. ¿Qué podemos hacer nosotros como futuros ingenieros? Porque, claro, yo estoy hablando aquí un montón de problemas, estoy hablando un montón de temas, y digo, ok, ¿qué voy a hacer yo si yo soy solo un ingeniero químico? Ah, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que ya habíamos hablado anteriormente. Utilizar nuestras futuras herramientas a favor de nosotros y de la sociedad. ¿Y cómo lo hacemos? Aplicando la imaginación. Ya, sí, yo sé que eso es una cosa bien boomer, como que no es de ustedes este meme, pero me gusta mucho el Bob Esponja que tiene que utilizar su imaginación. ¿Y cómo utilizan su imaginación? Aplicando todos los conocimientos que nosotros tenemos. Aquí yo puse una lista de cosas que puede que sean todas, faltan muchas, obvio, faltan muchas, pero me importa que aprendan la lógica, súper importante, los primeros años, lo más esencial no es solo llegar al resultado, sino que entender cómo se llega al resultado. Aplicar criterios, chiquillos. Bueno, eso se ve conforme pasa la carrera, y también se ve conforme se va creciendo, uno va aplicando más criterios. Sí, igual en el fondo eso es una mejora continua. También, algo que es súper importante, chiquillos, y que a lo mejor uno no le ve tanta importancia en un principio, pero sí impacta mucho al final, es tener una buena base, una buena base de física y de matemáticas para nosotros que somos ingenieros esencial. Con esto no le estoy diciendo que ustedes sean expertos en el cálculo mental, pero sí que tengan la lógica y que tengan la resolución de los problemas bien conocida. Bueno, tema está decirles que, ¿entonces la clave es la optimización de procesos? Sí y no, porque la optimización de procesos en realidad es la mejora continua de estos, pero hay veces que en realidad la optimización de procesos tiene que ver con el conocimiento del proceso. Si nosotros conocemos el proceso, la verdad es que tenemos que saber las bases científicas de este tema. Claro, y además optimizar tiene más que ver que solamente aplicar una fórmula, en realidad como que existe más allá de la optimización propiamente tal, pero sí, por supuesto que es una clave importante optimizar procesos y mejorar constantemente estos mismos. ¿Se entendió, Rodrigo? Sí, profesor. Luis, aquí está diciéndome, en cuanto al lado de la minería, que es uno de los procesos que más daño ambiental hace, ¿cómo podrían utilizar un ciclo que usted dijo? Bueno, hay varias cosas con la minería. Primero que todo, que a la minería, en el fondo, los mineros en general ya están identificando el problema, principalmente el tema de los recursos hídricos. Para ellos es muy importante, de hecho mi tesis fue justamente de mejora en el ciclo hídrico en esta área, y en realidad ellos son bien óptimos en ese aspecto, como que reutilizan harto, reciclan harto, redefinen harto, ¿por qué? Porque no tienen agua. Ahora, el costo ambiental de la minería es muy alto, y cuál es el problema, es que en realidad existe la tecnología para poder hacer un ciclo de reutilización. Yo creo que ahí va más por tema, voy a mojarme el fondo, yo creo que hay un tema de voluntad política, o sea, hay un tema de voluntad económica y política que hace que en realidad hayan procesos que contaminen mucho más que otros. Hay países, como en Canadá, en donde en realidad el proceso minero es un proceso un poco más amigable. En Australia también es un poco más amigable, pero pasa acá en Sudamérica, que hay temas que van más allá, que son netamente, que no es que no puedan, es que en el fondo no quieren. Así que ahí viene también nuestra pega como futuros ingenieros y como futuros agentes de cambio, en tratar de ver cómo podemos, hay música reproduciéndose, me dice, espérense, voy a pausar un poquito el video para que... Espérenme un poquito porque esta cuestión se puso muy fuerte. Ahí pararon. En realidad, como les digo, como que hay un tema también de voluntad y también nosotros como futuros ingenieros nos importa bastante el hecho de cómo podemos modificar nuestra sociedad también a niveles más allá de netamente lo que nosotros podemos hacer como pijita. No sé si se entiende eso, Luis. Como que existe, pero en el fondo falta voluntad. Si les interesa por algún motivo revisar algunos casos, podrían buscar los casos en Canadá. En Canadá, probablemente los mismos dueños de las mineras canadienses son los dueños de las mineras chilenas. En Canadá el proceso es diferente porque en el fondo hay una normativa que te impide tener ese descalabro ambiental que se puede llegar a tener en las zonas, principalmente en las zonas del norte del país. Entonces, claro, que exista la tecnología, está bien, pero otra cosa es la aplicación. Y ahí también viene algo súper importante que nosotros como ingenieros tenemos que hacer. Ya. Entonces, ¿les queda más o menos claro o más o menos les queda alguna noción de la motivación de por qué es importante la tecnología para nosotros como futuros ingenieros químicos? ¿Sí, profe? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Les voy a mostrar algunos ejemplos para que no nos quedemos con la cuestión de cómo voy en realidad. Sí, o yo, eh, pero ya está todo hecho. ¿Yo qué voy a hacer como ingeniero? Y en verdad ya está todo listo. ¿Y yo qué pido esto para acá? Les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo nosotros podemos aplicar la tecnología para distintas cosas. Típico. ¿Alguien quiere hablar? No, parece que no, me dolió. Vamos a mostrar algunos ejemplos de que existen nuevas tecnologías, existe la aplicación de algunas de estas y cómo podemos contribuir nosotros como ingenieros. Primero, en el proceso de descarbonización. Ya nosotros, como les había dicho, en Chile hay una, en realidad, en Chile lo que hay harto y que en verdad está bien potente es el tema de la descarbonización. Nosotros en Chile tenemos los suficientes recursos naturales como para poder sobrevivir, al menos la parte de, la parte como del consumo de las personas, en base netamente a energías renovables no convencionales. Energías renovables no convencionales son la energía, en realidad son todas las energías renovables que no son la hidroeléctrica, porque la hidroeléctrica también se considera como energía renovable. Energía eólica, energía geotérmica, nosotros tenemos mucha geotermia, energía solar, bombeos hidráulicos, bacterias, la utilización de bio, de tratamientos biológicos para poder generar energía y otras cosas que pueden ser, en realidad va a ir a la alza. Nosotros tenemos un buen plan de descarbonización de que a 20 años deberíamos tener nulo o casi nulo uso de carbono, al menos en nuestras cadenas industriales, y todo esto viene de la mano con el uso de, como les dije, energías renovables no convencionales. Las energías renovables no convencionales son una aplicación a los fenómenos que nosotros tenemos a través de los fenómenos naturales. Por ejemplo, a alguien se le ocurrió, y quizás no fue ahora, quizás no fue ni siquiera en los 2000, ni siquiera fue en esta época después de Cristo, a alguien se le ocurrió que en realidad el sol calentaba, y que a lo mejor ese calentamiento nos podía servir de alguna forma para poder generar energía. Entonces, ahí viene un razonamiento del uso de la ciencia, o sea, el uso de los fenómenos que existen en este mundo para aplicarlo en la energía solar. La energía solar hace unos, bueno, cuando yo entré a estudiar, y me gusta mucho decir que cuando yo entré a estudiar, porque igual uno escuchaba a los viejos decir cada barbaridad y que ahora uno dice como jajaja, mira lo que está diciendo. Se hablaba mucho de que la energía solar en verdad era, tenía poco impacto, hablaba, decían la energía solar en realidad sirve para, no sé, iluminar algunas casitas y cuando hay luz nomás. Pero, ¿qué pasó? Empezaron a aparecer los sistemas de almacenamiento de esta energía que en realidad permiten que no solamente se pueda utilizar la energía solar cuando hay sol, sino que se pueda utilizar en las noches, se pueda acumular y en sectores en donde la radiación es muy grande, poder acumular esta energía para poder llevarla para otro sector o utilizarla en otras operaciones que no necesariamente son insípios. Entonces, en verdad, el potencial que ahora tenemos con la energía solar es mucho mayor al que teníamos hace 10 años. ¿Y eso por qué fue posible? Porque se desarrollaron nuevos sistemas de almacenamiento. Es decir, se aplicó una nueva tecnología para poder almacenar la energía solar y eso está favoreciendo que justamente podamos tener acceso mayor a esta misma. Otro tema que se habla mucho, se habla mucho del hidrógeno verde. Se está hablando mucho del tema de que podemos obtener hidrógeno, que en realidad podemos obtener hidrógeno, lo encontré en internet, está muy bonita, era una infografía bien bonita. En verdad, el hidrógeno nos sirve como combustible. Nos va a poder servir principalmente como un combustible, se habla de un combustible limpio, que vendría a ser el reemplazo del diésel, en verdad, o de la gasolina. La idea, esto hace muy poquito se está hablando, en realidad, el hidrógeno verde es tecnología en desarrollo. Yo tengo un amigo que en estos momentos está haciendo un doctorado de esto y en realidad es un tema en desarrollo, se está haciendo harto en Alemania, se está potenciando harto en los países que son de primer mundo, digámoslo así, más que de primer mundo es que tienen mayores recursos para destinar a tecnología y en verdad sirve mucho porque va a venir a cambiar. Pásanos el dato para quitarle una charla. Ya, yo le digo, lo había invitado también para que fuera a hablar, yo le invito a todos mis amigos para que hablen, lo había invitado para Dinámica, pero estoy 100% segura que va a querer venir a conversar con ustedes. Bueno, él aplica el conocimiento ya a niveles más, ya, él es más científico, o sea, no es tan, no es tan, no es tan ingeniero, pero sí, obviamente, todo nos va a servir para justamente la aplicación de esta tecnología que se ve buena, que en realidad tenemos mucho potencial en Chile y que podemos hacer que baje esta huella de carbono, baje este impacto negativo que va a tener las emisiones, que tienen las emisiones de CO2 alrededor del mundo y en particular localmente en Chile. También, como le digo, se está desarrollando en Alemania, se está desarrollando en Canadá, hay una necesidad que se está, que se está tratando de solucionar porque en el fondo, como les dije, ya vimos que la cuestión está complicada. Entonces, les voy a presentar, bueno, aquí hay otro ejemplo de lo que les estaba hablando yo de las automatizaciones. Como les dije antes, todo esto había un montón de personas que estaban haciéndolo. No sé, esto creo que podría ser como una especie de detergente, pero antes, claro, había gente que ponía la tapita, había gente que estaba asesorándose, estaba incluso antes, ponían el detergente y se enviaba la línea de producción. Ahora, todo lo hace en las máquinas. La otra vez me encontré, me encontré un programa haciendo zapping de cómo lo hacen, ya era como de los 90, que hablaba de cómo se hacía el helado y cosas así, como que obviamente han habido evoluciones, pero también te mostraba que era todo automatizado, como que había una persona en toda la planta. Así que, en realidad, la tecnología se está usando para justamente automatizar y mejorar constantemente la calidad de los procesos. Y les voy a hablar de lo que hago yo en mis ratos libres, que es mi emprendimiento que se llama Catio 2. No es que yo me llame Catalina y se llama Catio 2 por mí, sino que fue netamente una coincidencia. Yo llegué ya cuando el proyecto estaba con nombre. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, a partir de la nanotecnología, tecnología que está a niveles nanométricos, son 10 a la menos 9 metros, es decir, cosas demasiado, demasiado chicas, generamos una lámina transparente que utiliza justamente la nanotecnología para purificar el aire. ¿Purificar el aire en qué sentido? Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y además de tener propiedades antimicrobiales y antibacteriales y cómo lo hace en realidad netamente utilizando la luz como fuente de energía. Entonces, la idea de lo que nosotros estábamos haciendo, lo que nosotros estamos haciendo o lo que nosotros hacemos es que nosotros tenemos una lámina transparente así como la mica del celular. De hecho, tenemos como la versión mica del celular. Ponemos nuestra miquita y simplemente con la luz del celular o con la luz ambiental vamos a purificar el aire del sector. ¿Y cómo hacemos eso? Aplicando los conocimientos que nos da la ciencia en la nanotecnología. ¿Cómo nosotros la ponemos? Simplemente colocamos nuestra lámina y ante la exposición de luz que puede ser sol o directamente la luz artificial se transforma el aire. O sea, existen fenómenos químicos, en realidad existe una reacción de fotocatalización que genera que nuestros NOx o nuestros CO2 o en realidad nuestros virus y bacterias queden inocuos y se emiten gases que son gases neutros para nosotros y también para el medio ambiente. Bueno, ahí tenemos todos nuestros beneficios y varios y a mí me gustaría mostrarles bueno, aquí está nuestra láminita nuestro orgullo que es lo que nosotros tenemos en estos momentos en el mercado que es una lámina celular antibacteriana y antiviral porque nos fuimos con lo antibacteriano y lo antiviral a pesar de que evidentemente tiene estas propiedades de reducción de gases de efecto invernadero porque en realidad en estos momentos están necesitando por temas de pandemia y por temas de como seguridad biológica se está necesitando más esto así que también uno tiene que pensar que la tecnología es adaptativa y especialmente cuando uno tiene un emprendimiento uno se tiene que adaptar mucho más rápido a las necesidades de clientes hasta el año pasado nosotros éramos full tratamiento de contaminantes pero cuando empezó a aparecer la pandemia nos acordamos que también habíamos comprobado estas propiedades y dijimos ah, pero mejor enfoquemos nuestro producto para venderlo en este lado porque en realidad es lo que en estos momentos las papas están quemando sigue en realidad como que la innovación la innovación es un negocio que, o sea la verdad es que la innovación tiene que estar demasiado, demasiado demasiado, demasiado como atenta de cualquier cambio que haya tanto en la tecnología como en las necesidades de los clientes por ejemplo nosotros tenemos nuestro producto y ya estamos generando nuevas posibilidades estamos generando nuevos productos ¿por qué? porque en realidad nuestro producto hoy nos va a servir pero quizás mañana ya nos vaya a ser algo que que tenga mucha que tenga mucha venta y vamos a tener que generar un nuevo producto y así sucesivamente o sea en realidad como que cuando uno innova tiene que estar constantemente trabajando trabajando en esto y les quería mostrar lo que había sido nuestra trayectoria porque en realidad yo creo que es interesante contarles que gracias a a este emprendimiento que nosotros tenemos desde el año 2017 hemos podido salir al mundo por ejemplo yo llegué al 2017 a esto por Facebook siempre lo cuento así por Facebook y en realidad a mí me encontraron y me metieron al equipo porque yo siempre fui buena para investigar siempre he sido de laboratorio y en particular como que siempre quise hablar tener temas de nanotecnología yo nunca había tocado yo nunca había tocado antes de antes de entrar en este emprendimiento yo nunca había trabajado con nanotecnología pero me acordaba bien más o menos como de los principios básicos y más o menos como se podían hacer y tenía harta expertise en laboratorio la verdad es que tuve tuve la suerte de poder trabajar en varios laboratorios y como que en realidad me manejo bien con laboratorio aunque no sea directamente lo que uno hace como ingeniero químico propiamente yo en paralelo también siempre he hecho muchas consultorías así como que siempre me he tratado de hacer muchas cosas al mismo tiempo porque en realidad en realidad he tenido he tenido varias oportunidades de hacerlo bueno llegué a este emprendimiento y empezamos de cero nosotros teníamos solo la idea en verdad no teníamos nada más que eso y sabíamos más o menos qué tecnología queríamos utilizar o sea obvio pues teníamos la idea de que queríamos hacer algo descontaminado y había uno de los cabros que había trabajado en nanotecnología y se acordaba de que la nanotecnología podía servir para esto y dijimos ya tirémonos con la idea participamos en unos concursos de Corfo y nos ganamos nuestro primer concurso en febrero del 2018 que fueron 10 millones de peso para poder empezar a desarrollar nuestro producto entonces yo trabajé en este caso yo estudié en la universidad de Chile y mi otro compañero estudiaron en la universidad católica y nos ganamos un fondo de la universidad católica fondos chiquillos hay en todos lados y hay en todas las universidades porque el desarrollo tecnológico es algo una necesidad de las universidades así que no necesariamente por haber sido de la Chile o de la o de la católica no ganamos este premio sino que netamente no lo ganamos porque la idea era buena de hecho nosotros quedamos en el onceavo lugar de los 10 premios pero una persona se bajó y por eso no ganamos el premio como que fue un golpe de suerte y empezamos a desarrollar después nos vino hartos problemas la UTEM de hecho están haciendo un concurso de innovación ahora que termina fines de mes si tienen una buena idea y si tienen una idea creativa existe la posibilidad de que haya concursos de innovación también nosotros como nosotros deberíamos potenciar la innovación así que la verdad es que la idea es que si tienen una buena idea traten de utilizar todos los recursos que existen en la universidad si somos una una universidad somos una universidad súper grande y súper connotada así que aprovechen todas las las oportunidades que nos va la UTEM entonces ya pues nos ganamos el premio y cuál es el problema de la nanotecnología es que la nanotecnología igual requiere ciertos más que la elaboración de los productos requiere mucha caracterización de estos mismos o sea una cosa es tener los reactivos para formar nuestros nanoproductos digámoslo así y otra cosa distinta es comprobar si efectivamente nuestro producto funciona y aquí vino el primer problema porque nosotros a pesar de que nos ganamos este fondo en la católica nosotros no podíamos usar los espacios de la católica y qué fue lo que ocurrió tuvimos que buscarnos un espacio a par y qué pasó en Chile no hay espacios para la nanotecnología que no sean en la universidad la UTEM tiene muy buenos espacios de nanotecnología por ejemplo pero están dentro de la universidad y nosotros igual como que estábamos por fuera así que qué fue lo que pasó tuvimos que adaptar nuestro un laboratorio de biotecnología una cuestión pero nada que ver nada que ver de hecho es un espacio que hacen cerveza o sea como que nada que ver con lo que nosotros estábamos haciendo y qué fue lo que hicimos dijimos ya qué vamos a necesitar para adaptar esto necesitamos este equipo necesitamos estas condiciones ya qué hacemos tenemos que modificar equipos o comprar equipos y arreglarlos de alguna forma cosas de ese estilo entonces qué hicimos yo eso lo sabía porque soy ingeniera química entonces utilicé mis conocimientos de ciencia y adaptamos la tecnología ¿para qué? para poder trabajar porque en el fondo nosotros necesitábamos cumplir con nuestro con nuestro objetivo de tener nuestra lámina y qué fue lo que pasó bueno además de hartas cosas faranduleras no pues esto fue el 2019 lo del programa de valientes ya filo nos ganamos dos premios más nos ganamos un premio privado de la caja de compensación de los Andes que esperan otros 10 millones ¿por qué? porque en verdad 10 millones es harta plata pero no es tanto para un emprendimiento y no es tanto para cuando uno tiene que adaptar tecnología o desarrollar tecnología nos ganamos otro fondo y nos ganamos un premio internacional nos ganamos o sea fuimos los representantes de Latinoamérica para un concurso que se dio en Polonia ya pollo nosotros nunca habíamos salido de Chile yo nunca había salido de Chile y nos fuimos a Polonia a defender nuestro producto y no fue bien eran como 15 personas y nosotros salimos de sexto lugar ¿cuál fue nuestra limitante? ¿cómo lo hace en escala industrial? claro nosotros no teníamos los recursos económicos para hacerlo nosotros lo podemos hacer solo de forma artesanal en estos momentos ¿qué fue lo que pasó? ya después salimos un par de veces en la tele de hecho están por ahí mis videos en YouTube de cómo trabajamos y cosas así nos ganamos también un convenio con Fundación Chile que esos fueron 60 millones ahí ya estuvimos un poco más agarrados y así pudimos hacer finalmente nuestro primer gran producto que igual está a escala semi-industrial porque en el fondo igual lo hacemos nosotros está súper poco automatizado pero porque también no tenemos mucha plata para poder generar esa nueva como esa adaptación a la tecnología entonces ¿qué es lo que qué es lo que les quiero decir con esto? en que en realidad para emprender o para aplicar tecnología uno tiene que buscársela en realidad como que aquí no me sirvió mis conocimientos anteriores solo para bueno me sirvió para generar la tecnología pero no me sirvió todo lo que aprendí en la universidad por ejemplo para ganarnos los fondos o para postular alguna cosa o para ir a las reuniones o para ir a Polonia ir a Polonia a presentar un proyecto o sea como que en realidad tampoco nosotros fuimos los cuatro y los cuatro éramos sub-25 sub-27 o sea en realidad éramos todos chicos y no estábamos compitiendo con gente que era de Harvard era de Oxford de hecho los que ganaron eran de Oxford entre nos la razón de por qué ellos ganaron el concurso era porque tenían la plata para poder hacerlo a más a más escala que nosotros en el fondo todo ese tipo de cosas uno la aprende también conforme pasan los años pero lo que les quiero decir es que si uno tiene una idea la idea o sea si uno tiene una idea para poder generar un producto un producto nuevo es base a alguna propiedad química no sé pues estoy estoy inventando algún aceite esencial lo mismo esta nanotecnología aplicarla en otras cosas o que sean trazadores para la calidad de agua cosas así háganlas y aprovechen los conocimientos que les da la universidad para poder llevarla a cabo y al mismo tiempo traten de también utilizar las cosas que tiene la universidad para poder potenciar la innovación potenciar el emprendimiento siempre hay talleres y siempre hay tipo ese tipo de cosas pero la idea es que se saquen de su ingeniería química la mayor cantidad de herramientas para poder aplicar la tecnología en pos de sus de sus emprendimientos o en pos de su futuro trabajo bueno nos hemos ganado un montón de premios y actualmente estamos concursando porque nos vamos a ir nos queremos ir a Brasil y a Silicon Valley también como a seguir como ampliando esto porque en el fondo en Chile ya no ya sacamos nuestro producto y ahora queremos tratar de internacionalizar nuestra carrera pero como les digo cuesta cuesta harto yo creo que lo más complicado no es la parte como el sustento teórico sino que el hecho mismo de cuando una vez que ya uno tiene sustento teórico cómo aplicarlo pero siempre vale la pena y siempre es bueno poder aplicar todo lo que nosotros vemos durante la carrera no sé si les queda alguna duda o si les queda alguna reflexión con respecto a lo que les he contado como de mi de mi historia de mi historia con el emprendimiento no sé si les queda alguna alguna duda o algunas ganas de querer emprender y cosas así igual ustedes son chicos chiquillos igual obvio que la idea la idea es que la idea es que ustedes también conozcan y recaben la mayor cantidad de experiencias posibles de cara a lo que les toca a futuro o sea yo a los 18 años bueno siempre vendió cosas pero no vendía que los cigarros del colegio como que cuando era chica vendía los cigarros del colegio con suerte vendía como los dulcecitos cosas de ese estilo pero claro siempre está como esa motivación de querer ir más allá porque en el fondo también pasa pasa mucho que cuando uno tiene una carrera y eso también es súper importante y yo creo que a lo mejor se lo estoy diciendo como que puede que no me lo tomen a mal y no me lo tomen de forma negativa pero siempre uno cree que cuando tiene una carrera va a estar seguro y eso no es así o sea a mí me costó casi un año poder integrarme a este emprendimiento porque en realidad cuesta mucho salir de la cuesta mucho salir al mundo profesional y cuesta mucho poder entrar a alguna empresa o poder entrar a alguna cosa que a uno también le guste y que también haya empleo justo a mí me pasó que cuando yo salí había un receso como una especie de, no era recesión no era como era como que estaba un estancamiento económico y no estaban contratando en ninguna parte así que ¿qué fue lo que hice? con la desesperación que tenía en ese momento ¿uno tiende a pensar en nuevas alternativas? pero a mí me pasaba que como que decía como uy y si voy a vender alguna cosa bueno, hacía clases particulares pero y si vendo alguna cosa algún producto de repostería algo así decía como que no, pues igual a mí me gusta la tecnología me gusta lo que yo ejercía así que quiero tratar de aplicarlo en lo que en lo que sabía igual era bien bien maté y decía que pucha ¿cómo nada va a salirme de la carrera? así que por eso yo les digo como que existe esta opción hasta el año pasado yo con eso me subsistía era difícil o sea había momentos en donde uno tenía hartas lucas y otros momentos en donde uno estaba igual pobre pero existe esta opción y existe la la oportunidad de que ustedes lo puedan hacer y en realidad aprovechan todas las herramientas que les da la universidad y también los fondos estatales porque hay varios fondos estatales como que potencian la innovación en cosas de tecnología eso pues no sé si tienen algún comentario o alguna cosa yo voy a aprovechar a ver si si se animan que tú dijiste algo súper importante que tenía que ver con claro tú tenías tus conocimientos técnicos pero eso no es suficiente hay habilidades transversales que uno tiene que ir trabajando y que son súper valoradas en el ambiente laboral actividades de comunicación de trabajo en equipo proactividad que son que son habilidades que uno trata de ir potenciando a lo largo de la carrera porque no por ejemplo los cursos que dictamos con la profe Cata los hacemos trabajar en grupo justamente porque necesitamos que ustedes empiecen desde ya a potenciar esas otras esas otras habilidades muchas gracias no solamente lo técnico que ustedes son súper buenos en el área química y yo lo he comprobado pero también es importante estas otras habilidades que a la Cata le han servido mucho para para animarse en el fondo a todos estos premios y todos estos concursos en los que has participado y has salido súper exitosa exacto y de hecho eso también es entretenido porque lo que pasa es que yo siempre he sido bien locuaz como que he tenido tengo la suerte de ser como bien buena para para exponer y cosas de ese estilo pero en realidad por ejemplo para todo esto hay unos pitch de tres minutos y en tres minutos uno tiene que mostrar el problema mostrar la solución y cómo uno puede ser financiado o sea en tres minutos uno se juega la vida a veces eran eran menos a veces eran 120 segundos era una cuestión que uno dice como que ¿qué es esto? y a veces también esa típica está la que dicen como no y tú uno tiene que tener preparado cuando uno tiene un emprendimiento o cuando uno tiene una idea uno tiene que estar preparado como para que presentarla mientras sube el ascensor con el jefe eso es verdad eso es verdad yo le decía ay que exageración que son payasos pero eso es verdad y es terrible y en realidad como que todas esas cosas siempre suman siempre suman que una persona sea resolutiva siempre suman que una persona sea buena para comunicarse y que tenga capacidad de trabajo en equipo o sea eso es súper importante la verdad es que claro cuando uno tiene problemas con trabajar en equipo cuando tiene muchos problemas conforme con todas las habilidades blandas o no sabe escribir o tiene problemas con la ortografía nadie aquí es perfecto o sea yo igual a veces me como acento o me como tilde le cambio la G por la J todo ese tipo de cosas nadie es perfecto pero si siempre uno tiene que estar corrigiéndose constantemente y eso también habla de nuestra capacidad profesional porque habla de nuestra seriedad como futuros profesionales si uno entrega un informe bonito la verdad es que en el fondo no es para el profe el profe lo va a revisar y todo es para uno es para que uno siempre aprenda y si se le entregan todas las herramientas que se les entreguen aprovechenlas al máximo la verdad es que claro uno dice como que cuando es chico como que late que hacer otro informe pero aprovechen eso porque en el fondo cuando viene la vida real te tiran a los leones y uno como que si no sabe hacer informe no le puede ir a preguntar al jefe cómo se hace un informe al tiro te van a decir como que hay algo raro aquí o que presentan pésimo o que no o que no sé pues no saben hacer una vida positiva o no saben programar en estos momentos así que por eso mi motivación es que siempre traten de aprovechar todas las cosas bueno yo también lo digo siempre exijan a todos o sea como que sean exigentes consigo mismos y también sean exigentes con lo que se les está entregando si ustedes sienten que hay algo que no se les está entregando bien avisen es mejor que nos digan porque nosotros podemos adaptarlo pero si a lo mejor nadie nos dice nada vamos a creer que lo estamos haciendo pero pinche caluga como que uno también no siempre tiene que tener ese feedback y por sobre todas las cosas tienen que estar tranquilos que al menos siempre siempre se han tratado por tener excelente capacidad tecnológica excelente capacidad técnica pero siempre hay que ir más allá y siempre ustedes pueden ser mejores y eso pues chiquillos les tenía como algunas conclusiones que son como las típicas que la tecnología es el motor de todo ingeniero más aún en los ingenieros químicos nosotros somos tecnología como que nos vibra nos tendría que vibrar por el cuerpo como que somos la aplicación de la ciencia así que antes de aprender a aplicar la ciencia hay que conocer la ciencia así que ustedes tienen que ponerle todo el pino para aprender bien física bien química bien matemática porque esas son nuestras ciencias principales pero biología también también tienen que aprender todo siempre tienen que tener buena base de ciencias para poder justamente aplicarla la adaptación a las nuevas necesidades del mundo es imperante y como les digo el mundo no espera a nadie así que tienen que darle con todo y tienen que si hay algo que sienten que les falta aplicarlo hay millones de posibilidades libres afortunadamente y otra cosa que les digo en base a mi experiencia personal que la innovación tecnológica que es lo que hago yo es una alternativa efectiva para ejercer la carrera o sea que existe cosas más allá de salir de la o sea salir de la carrera y que te contrata una empresa o salir y estudiar alguna al tiro a estudiar alguna especie de 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 posgrado existe otra opción que también esta es buena es una opción válida es una opción que requiere hartos sacrificios chiquillos harto pero es una opción real hay gente que le va muy bien al tiro hay gente que le cuesta mucho hay gente que no sé está 8 o 9 de emprendimiento y al noveno la agarra pero siempre es una es una es una posibilidad y es una posibilidad que yo creo que de cara a estos nuevos tiempos es una posibilidad real o sea estoy diciendo ya no se necesitan tantos ingenieros hay muchos ingenieros hay muchos chinos que nos pueden agarrar la pega pero a lo mejor no hay un chino que se le ocurra lo que a nosotros se nos ocurrió o no hay una persona no hay una persona que tenga la capacidad de innovar a partir de alguna tecnología o sea como que siempre está esa opción y es una opción real y eso chicos ¿les queda alguna duda o algún comentario? por mi parte no profesora bacán son varios que bueno yo espero verlos a todos después conforme cualquier cosa que necesiten bueno les voy a dejar mi mail igual yo me demoro un poco en contestar pero no porque no quiera contestarle sino que porque es típico que uno está en clase se me pasa y todo pero les voy a dejar mi mail por si tienen alguna duda con respecto a la carrera o si tienen alguna desmotivación o sea como les digo la verdad es que la UTEM hemos tenido la suerte de que siempre somos como los mismos profes y eso es bueno igual porque siempre van a tener desde chicos los mismos y en realidad nuestra idea es tratar de acompañarlos tratar de acompañarlos en esto muy buena reflexión su clase pero muchas gracias tienen que tratar de pensar y siempre siempre actualizarse también y cualquier cosa que necesiten chiquillos tarde o temprano nos vamos a volver a encontrar mándenme un mail o pregúntenme cualquier duda que tengan y eso ¿alguna otra cosa? estoy en mi casa arrancaba ahí está mi peluchito de nada creo que la profe está hablando silenciada profe bueno ya gracias después de tu clase claro que estuvo súper buena yo me cuestiono me da sustito hacer mi clase el día el lunes pero en fin ya me gusta porque siento que se cumple el objetivo de la motivación yo quiero aportar con esa motivación inicial somos poquitos estudiantes pero creo que vamos a ser una generación súper potente y los estamos acompañando desde el principio yo quiero que desde el principio conozcan ojalá todos los profes que les van a hacer clases de la parte de ingeniería química para que cachen que son buenos profes y que son súper cercanos y si tienen alguna duda no duden en recurrir a todos nosotros y para eso estamos chiquillos y en realidad lo bueno es que seamos pocos es que tenemos más posibilidades de contestarle más rápido cualquier duda y que sea todo mucho más personalizado hay que siempre aprovechar las oportunidades yo creo que ya que ya estamos mil gracias yo también aprendí un montón con tu con tu presentación y quedé feliz con sonido ambiente quedé feliz mil gracias de nada y cualquier cosa que necesiten si necesitan de nuevo que venga a contarles alguna cosa me dice lo más igual te voy a dar el dato de mi compañero que está haciendo las cosas de hidrógeno y tengo un compañero que está viendo temas de inteligencia artificial en este momento en una empresa como en que también lo voy a tratar de meter por ahí dale sí está buenísimo porque en temas de energía uno tiende a pensar que son los ingenieros eléctricos los que están más involucrados con esto pero nosotros como ingenieros de proceso también también sí la ingeniería es la más bacana de todos no es la mejor yo siempre digo que si hay una buena ingeniería es la ingeniería química y yo creo que como digo como que siempre creo que nosotros deberíamos llamarla industriales si nosotros trabajamos en la industria pero bueno no es lo mismo igual le es bonito que digan que son ingenieros químicos porque eso la va a poner con la tensa de bomba quizás de cosas muy brígidas y claro uno cree que ve explosión y cosas así pero no siempre se puede igual yo creo que bueno conforme pasen los años esperemos que salgamos de esta situación de pandemia tratemos de motivarlos a ir no sé por ir a alguna visita industrial cuando yo tenga algún espacio para mostrarle el laboratorio igual se lo mostraría feliz de la vida y cualquier cosa pues ya cuando ya estemos en presencialidad ahí vamos a ver si es que podemos hacer alguna actividad in situ así que sería más divertido y eso pues muchas gracias bravo bravo por la presentación gracias infinita y con los chicos nos vemos el lunes en clases gracias profe muchas gracias profe chao suerte con su emprendimiento suerte con su emprendimiento muchas gracias si la necesitamos siempre se necesita mi mamá conversándome pensando que estoy en clase estoy salida de clase voy a dejar de grabar por si acaso con su emprendimiento con su emprendimiento con su emprendimiento